Saludos seguidores de un minuto, ¿cómo están? Espero que se cuente muy bien, estamos en un nuevo video de Deck Profiles y continuando con los Deck Profiles de pasado torneo regional Temporada de Wind Blast organizado por TCG House aquí estamos pues con el puesto 17 de top 32 con el estimado Piero Vallejo pues bienvenido Piero al canal, presentación pues por este top, ¿qué tal has sentido el torneo? ¿Qué tal? Muchas gracias. Bien, el torneo lo sentí bien, chévere, solo un par de problemas al inicio con el tema de las rondas y todo eso pero aparte de esto yo creo que el torneo fue perfectamente bien y fluyó bien Bien, genial, y bueno, por lo que vemos pues te has ido con Tirlamence, ¿no? ¿Tirlamence puro o Tirlamence combinado con algo, alguna variante? Bueno, con la básica y Shizu, ¿no? Yo antes el torneo la jugaba puro pero literalmente la noche antes del regional me acopilé y Shizu y ya improvisé nomás, pues no saben Pero, o sea, ¿te resultó de crisis manejar el deck con el poco tiempo que has tenido antes del récord? Eh, me expliqué, no te voy a decir que no pero este, yo creo que ya a medida que avanzar el récord ya le agarré un poco el truco y ya pude este, incluso a oplayar incluso a lo que sería el mirror match, entonces yo creo que sí ¿Y te ha tocado mirror match? Sí, me tocaron dos mirror match ahí, este, y sí, el primero perdí que fue en la primera ronda pero este, fue por falta de experiencia con el deck pero ya el segundo ya lo gané 2-0 y todo lo demás ya fluyó perfecto, sí Ah, lo fuiste descubriendo trucos sobre la marcha Sí Bien Bien, bueno, primero pues ahí si me frenámoslo pues muéstranos por favor David pues que te ha llevado pues este top de regional Sí, este, claro, empezamos con el main deck como siempre Eh, bueno, lo básico Este, bueno, 3 Rino Hard, hay gente que lo ha llevado 2 pero yo lo quiero llevar a 3 porque me gusta verlo Después, 3 de las demás, este, bueno, esto no se discute, esto se lleva en todas las builds de tierla, no importa la versión Eh, seguimos con el paquete Ishizu, que serían, eh, 3 Aguido, 3 Kelbeck, 3 Keldo y 3 Mudora Eh, igual, hay gente que lo lleva, este, a 2, a 1, sí, pero yo prefiero llevarlo a 3 porque me gusta que esta carta de acá, este, esté disponible lo más posible Este, y claro, esto es lo que te da más que nada el game contra decks que juegan Shifter, ¿no? Entonces sí, quiero que esté disponible usar esto, siempre Siempre tendría la posibilidad de aumentar las probabilidades, ¿no? Claro Eh, después, con las magias, eh, 3 Campos y un Transforming, o sea, básico, consistencia Y por el resto de magias tierla, juego solo un Scream y un Heartbeat Eh, Scream es buena miliarla, pero no es necesario robarla como para empezar jugadas, así Siendo que también yendo a segundo, a veces puede servir, pero a veces no, entonces la dejé uno y funcionó perfecto Y este es una otra mina o Floated, ¿no? Que te pongan así Se jugaba bastante en Necrobali en el evento, entonces esto fue bastante útil Ah, ¿te ayudó contra un Necrobali? Este, un Necrobali y una mina, sí Entonces sí, por ese sentido, perfecto Eh, después, un poco más con las magias, eh, juego 3 Droplets Esto más que nada fue por el tema de, que en ese formato se jugaba bastante Abyss Dweller Entonces si quieres una forma de negarlo, que pudo ser imperma, pero yo creo que Droplets se distribuó Porque también tiene, este, tiene un poquito más de versatilidad, ¿no? Negar campos establecidos Claro Por otro lado, eh, para terminar con las magias, un Instant Fusion y un Call by the Grave Esto, Shifter, eh, no hay más que decir Sí Y esta carta debería estar baneada, entonces, eh, no hay mucha explicación ahí Sí Qué chiquita lo que se ve 5 Sí Y bueno, las Tramp bajo una de cada una Eh, suficiente, no quería robarlas yendo segundo y las buscas en tu primer combo, entonces yo creo que estuvo perfecto jugar una de cada una, simplemente Eh, después ponemos Extra Deck o Side Deck Sí, ponemos al Extra Deck Extra Deck Eh, uno, un Callaido Heart, eh, básico, también un Lugaros Y después juego dos Kit Kalos Porque sí hay veces que en el Grind, este, tienes una en cementerio porque, este, no la, no la llegaste a reciclar o, este, no sé, te vanichean una Entonces sí me parece bueno que en el Grind voy a tener una segunda Y sí pasó un par de veces que tuve que ser la segunda ¿Podría jugar con una? Sí, pero me gusta jugar a dos ahora, por mientras Con el resto de fusiones, eh, un Drago Stapelia, este, un target más para fusionar Eh, esto de acá, este, para, este, no sé, para, sí, ganar un poquito de recursos, o sea, seguir robando Y esta de acá, si bien un juego Darks en el Main Deck Sí fue un target bastante útil para Instant Fusion Y me permitió jugar alrededor de Bailer, de Imperma Que yo creo que una de las jugadas que más duelen es cuando te tienen Imperma en la Kit Kalos Entonces yo creo que sí vos juegas bastante útil en ese sentido Y sí, sí la llevaría Después por, eh, Exit, eh, Dweller, eh, el Mirror se resuelve en quien saca esto primero gana, básicamente Eh, va a buscar para cuando tienen Shifter y, bueno, Redewer, este, que es una, una fusión más en el turno de oponente Entonces es bastante útil Y normalmente cuando el Redewer resuelve, si lleva una carta del oponente, lo que hago es, este, pegar, o sea, con una carta en abajo Y después, eh, en Yukun Zeus Y este, bueno, eso me dio un game control en una sprite Eso sí, entonces, este, sí, fue bastante útil Y para Links, eh, Elf Después, y un Sprint Este, bueno, este para mandar la Merly, fusionar, este para revivir la Merly Y este, y hacer Millard en el turno de oponente Después, eh, Dark, para robar lo que es el cementerio y hacer Linklame Y normalmente lo que hacía Linklame era esto de acá Esto, no lo llegué a bajar Pero estaba, este, ahí, por si acaso Pero hay bastante random Entonces, no sé, tenía miedo que me toque un Ignister así no tener out en el main deck Entonces estaba esto ahí, por ejemplo Y bueno, este, no sé Se vio demasiado cobarde para no jugarla Bueno, contra fusos inafectados, pues si, aparte que tu deck spamea Sí Puede llegar fácilmente a eso Sí Eh, bueno, pasamos con el tema del side deck Claro Juego 3 Cherries Eh, esto sí me dio, este, el match contra uno de los Mirror con el que jugué Contra el turno de Roe Y yo creo que es una carta muy buena Eh, contra el Sprite no tanto porque igual pueden jugar sin Elf Y no me da el espacio para jugar un Gigantic Entonces tendría que seguir testeándola para ver si es que Sigo usando eso o uso otra cosa para, simplemente, acatar ambos matchups Eh, después, bueno, estamos en Perú, entonces tenemos que jugar un poquito de Odio Back Sí 3 Cyclone, 3 Cine Lee Eh, Cyclone fue muy buena Quería una carta que pueda topequear en un juego medio o juego tardío Para poder autoerro en la mina Es algo que Lightning Storm, por ejemplo, no haría Eh, pero la carta que sí está empezando a cambiar es Evenly Por el hecho de que bastante el deck baja cosas en el primer turno Es decir, Hathniss baja, este, bajas fusiones, bajas incluso uno de los Isisus Puedes, este, bajarlo y usarlo como en una Huntraff Entonces hay veces que he robado esto y como tenía cartas en campo no podía usarla Entonces sí, voy a evaluar, cambiarlo por otra cosa Pero estaba ahí, no, por Odio Back Y bueno, Cyclone es Cosmic Cyclone Después, eh, para terminar un poquito con el Side-Eck, juego 3 Artifacts Sanctum Y este, acompañado con una, con una guadaña Esto claro, para ir primero contra Side, contra, eh, bueno, cualquier deck básicamente que use Extra-Eck Eh, esto no lo resolví una sola vez en el torneo Eh, pero la que sí resolví con Sanctum fue bajar Lancea Adivinaré, Flander East Exacto, Flander East, este, sí, eh, es, eh, es un hecho que Flander es el match-up Uno de los match-ups más difíciles para Terry Shizu por el tema de que bajan Shifter Y porque todas sus cartas son rompecampos Juegan Lightning, juegan Evenly de Main incluso Entonces, esta carta fue bastante útil contra, contra Flander East, sí Y quería llevar, y iba a llevar como que solo una y esto, no sé, iba a ser una pluma Pero quería una segunda porque también querías dedicar esto yendo segundo contra Flander East Cosa que se lo tiras en la droga, ya les apagas los botes, los campos, entonces ya no pueden hacer nada prácticamente Mmm, claro Y pagó bastante, bastante Te pagó más contra Flander que contra los dependientes de Extra-Deck, por así decirlo Correcto, sí El Side no lo resolvió una sola vez, entonces, sí Sí, pero algún cambio que le harías al Side-Deck, o sea, básicamente la Cherries, ¿no? Eh, la Cherries, eh, voy a seguir testeándola Fue muy buena contra el Mirror y yo creo que ese formato se juega más Mirror que nada Dependiendo de la tienda, obviamente Y lo que sí voy a pensar cambiar es el Evenly, porque el Evenly sí, sentí como mencioné, bajas cartas en campo Entonces no, no la voy a resolver tanto, se queda hasta en cada de la mano muchas veces Mmm, claro, porque de todas maneras llegas a resolver, pues sea, pues con las, con el Corishisu o con Hapnis Igual llegas a, llegas al turno y ya te casas Sí, bajas dos, tres cosas en campo y ya no puedo usar la Evenly, entonces sí, voy a buscar otra cosa para cambiarla Claro, claro, y tus match, o sea, claro, ¿cuántos, fueron, cuántos este Mirror Match y cuánto Flounder? ¿Cómo fue uno a uno tus rondas? Sí, eh, a ver si me acuerdo Sí, ronda uno fue contra Mirror, esa sí la perdí por falta de experiencia en el deck, pero a par de vista de ese match ya empecé a agarrar un poco el truco del deck Después jugué contra un Flounder, esa le gané a 0, este, después jugué contra un Despia, esa le gané a 0, jugué contra ronda 4, jugué contra un Mirror, que también la gané a 0, ronda 5, jugué, este, contra otro Flounder, que esa la gané a 2, 1 Y ahí Lance me dio el match, esencialmente, después, ronda 6, jugué contra un Sprite Adventure, que esa la perdí por tiempo, pero este, fue muy buen match, de todas maneras Ronda 7, jugué contra un Despia Bestial, esa también la gané a 0, y ronda 8, jugué contra un Sprite Tribligate, esa también la gané a 0 Y el... ¿Bistial, Despia? O sea, ¿cómo lo viste? ¿Algo fuerte? Yo creo que el deck es fuerte, solo que ahí tuve la ventaja de yo ir primero, bajé Dweller y terminó pagando, entonces, este... O sea, hay como que Siller limitó bastante las cosas contra el Despia y no robó tanto a Bistial, entonces no me paró tanto la jugada Y en un juego 2, ahí, este, lo que pasó fue que él trató de hacer el lock del discípulo de Ra con el grande de Expulsion Entonces, me bajó Ra y bajó al Uber, hizo efecto al Uber, y yo hice Droplet, costeó el Ra, y negó al Uber y ya... O sea, es como que no, no hay mucho problema al respecto, pues Este, yo creo que si no hubiese robado el Droplet hubiese sido mucho más complicado el match, pero, sí, o sea, ahí, me pago el Droplet Definitiva. Bueno, muchas gracias amigo Piero, pues, y gracias, pues, al tienda Monkey Planet y por medio de sus instalaciones, pues, para grabar este profile Y, pues, para cerrar, pues, con este vídeo, pues, ¿tienes saludos, pues, que quieras mandar? Sí, quiero mandar saludos a mi grupo, los Egonóvatos de DC, este, ya los conocemos Este, sí, ellos me ayudaron bastante a testear, así, a practicar el deck Después, también, este, saludo a mi hermano, que es el que me metió en el tema del UI, así Es tu culpa, que te hagas tanto Y este Es tu culpa Sí Y, este, y nada, saludos para ti, que nos conocimos en el Regio Y, este, nada, la pasamos bien chévere con toda la gente, así Y, nada, eso sería todo Bien, muchas gracias, Piero Y, bueno, éxitos Bien merecidos, pues, felicitaciones por este resultado Pues, y muchos éxitos ahí en todos los torneos, todos los eventos que juegues Y, pues, bueno, gracias a ustedes, turistas, por ver Recuerden, como siempre les digo, si les ha gustado el vídeo, denle a like, comenten, compartan, suscríbanse, y ativen a la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo que sale en el canal Conmigo y con el buen Piero, nos despedimos, cuídate mucho, hasta el próximo duelo, nos vemos ¡Gracias!